¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos? Bienvenidos a este su canal, Hazlo con Chela, donde les presento videos de diferentes temas. Y hoy el tema va a ser la receta de una sopita de chicharrones. Es una sopita muy, muy rica, muy exquisita. Y pues, quédense conmigo, vamos a prepararla juntos y vamos a ver cuáles son los ingredientes que necesitamos. Bueno, los ingredientes son, aquí tengo los chicharrones, ellos desde ayer los tengo ya aliñados con sal y pimienta. Tenemos acá papa, apio en rama, zanahoria, cebolla, pimentón, una lata de fríjoles. Estos fríjoles traen 400 gramos, pero en fríjoles trae 255 gramos, una lata de maíz. Esta también trae 330 pesos a la lata, pero en maíz trae 285 gramos. Vamos a necesitar tomate frito o pasta de tomate, pasta de ajo y picadillo de cilantro. De estos dos, yo tengo el video de cómo prepararlo. Y si gusta, puede buscarlo y prepararlo. Es muy bueno tener estos ingredientes listos. Y por ahora, si no tiene la pasta de ajo, puede agregar unos 4 o 5 cabecitas de ajo. El picadillo de cilantro, pues aquí tengo el cilantro y cebolla larga. Y también lo puede reemplazar por una rama, unas ramas de cilantro y unas ramas de cebolla larga. Y eso es para picarlo y que se le pone al final de las comidas. Y como aliñol tenemos orégano, caldo de gallina, pimienta, jengibre, páprica o pimentón en polvo, cúrcuma y sal. Bueno, ahorita nos vamos con la preparación. La preparación va a ser la siguiente. Los chicharrones los vamos a fritar. Yo lo voy a fritar en la olla de aire. Lo que es la cebolla, el pimentón y el apio en rama, yo los pico en el procesador juntitos al mismo tiempo. La zanahoria la picamos pequeña, la papa también. En esta olla que es de aire es donde pongo a fritar los chicharrones. Se puede fritar en la olla, en la cazuela normal, pero yo lo voy a hacer aquí. Y no tengo que estar pendiente de ellos. Solamente tengo la olla y busco el programa de carne. El programa de carne y lo puedo subir un poquito más de temperatura. Lo voy a dejar a 180 grados. Y mientras esto está aquí, yo sigo con los ingredientes de la sopa. Bueno, mira, aquí ya tengo los ingredientes listos. La papa está picadita, la zanahoria también. Y como les dije, aquí tengo la cebolla, el pimentón y el apio en rama también picadito. Pero a esto yo aquí lo he exprimido para sacarle líquido para que se me sofrían más rápido. Pero el líquido que le saco yo no lo boto, aquí lo conservo. Y ahorita que esté haciendo la sopa, cuando ya le agregue agua, le agrego esto. Porque esto es solamente jugos que sueltan la verdura. Bueno, aquí voy a echar un poquito de aceite. Y voy a añadir la verdura. Bueno, mire, aquí ya ha sofreído un poco. Entonces a esto le añadimos la pasta de ajo. Todos los aliños. Y la pasta de tomate. Dejamos sofreír por un minuto más. Bueno, como esto ya ha sofreído lo suficiente, vamos a añadirle los ingredientes. Y el agüita que soltaron la cebolla y la verdura que picamos. Bueno, ahorita vamos con la lata de maíz y la lata de frijoles. Solamente quería decirles que antes de destapar cualquier lata, lávenla con agua y jabón suficiente. Esto lo sé porque una amiga mía me contó hace años que un conocido de ella destapó una lata de comida. No me acuerdo qué comida era, pero a causa de eso él quedó ciego. Y dije, ¿y por qué? Porque las ratas habían orinado y habían orinado por encima de la lata. Entonces cuando él destapó la lata, pues se comió esos orines. Esos orines entraron a la comida. Y a causa de la infección que le dio, por el miau del orin de la rata, él perdió la vista, quedó ciego. Yo de esa vez todas las latas las lavo siempre. A la lata del maíz sí le escurro el agua porque el agua es dulce y el maíz que viene en estas latas también es dulce. Entonces después nos queda la sopa muy dulce. Bueno, miren, ahí ya tiene toda la verdura, todos los ingredientes. Solo dejamos cocinar y voy a agregarle agua que tengo aburriendo. Y ustedes la prueban de aliños, que sean los aliños que a ustedes les gusten si quieren más aliños. Miren, y así me han quedado los chicharrones. Mientras esto, alicé todas las cosas, aquí en esta olla fueron estando y no tiene uno ningún peligro de quemarse ni eso, aunque también hago chicharrones aquí en la estufa. Me voy a dejar unos chicharrones porque me acaban de dar ganas de hacer arepa. Me voy a comer una arepa con unos chicharrones. Aquí está nuestra sopita. Y ahora la voy a dejar hervir como 20 minutos. Miren, aquí la sopa ya tiene media hora de estar hirviendo y la he dejado así con fuego lento. Y ahora voy a sacar un chicharrón para ver esto si ya están bien tiernitos, bien blanditos. Miren, están suavecitos, suavecitos. Bueno, como esta sopa ya estuvo, lo que me falta es agregarle el picadillo de cilantro. Bueno, y ahora que la sirva, así es que va quedando. Bueno, como ya pudieron ver, como fue que quedó nuestra sopa de chicharrones. Y ahora voy a probar. Ya la he dejado reposar un poquito. Un chicharroncito. Esta sopa está riquísima, está sabrosa y es muy fácil de preparar porque mientras los chicharrones estaban en la olla de aire yo iba preparando aquí los ingredientes para la sopa. Luego los uní, los mezclé y duraron media hora más cocinándose. Y pues esa media hora que estuvo cocinando, pues no tiene uno que estar ahí encima de la olla. Se puede uno poner a hacer cualquier otra cosa y recogiendo un poquito la cocina, ir organizando. Pero está muy rápido y es muy, muy rica. Les invito a que la preparen y disfruten de esta deliciosa sopa. Y como siempre, les agradezco muchísimo el tiempo que ustedes comparten conmigo viendo mis videos. Y les agradezco de todo corazón que les dan like, que se suscriban, que los comparten y que los comparten en sus redes sociales. Y también como siempre, les deseo que tengan un día maravilloso. Yo tengo hoy un día espectacular, hermoso. Está bien soleado y estamos a 15, 16 grados. Está bellísimo el día. También deseo que ustedes tengan un día muy bello. Una semana maravillosa. Que Dios los bendiga y hasta en un próximo video. Chaito pues. Bye, bye. Chus.